Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Se han venido y sonido en el canal, aquí Joe Knapson. Y en esta ocasión nos encontramos con una plantilla más, en esta ocasión una plantilla de la Bundesliga por unas 500k, más o menos. Depende del día que la compren, en el momento que estoy grabando están unas 510 mil monedas en Play. Está más barata en Xbox, obviamente, y lo hago en Play porque Play es más caro, entonces si tienes las monedas en Xbox, vas a tener las monedas para comprar esta plantilla. Y en Play hay veces que plantillas de Xbox no se alcanzan, entonces las hago en base al precio de Play porque sé que en Xbox va a estar más barata. Pero en general una plantilla de la Bundesliga muy competitiva, ya habíamos traído una de 500k hace unos dos meses, más o menos. Y realmente con la salida de los TOTS hay precios que se fueron a los suelos y hay nuevas cartas que pueden ocupar posiciones muy interesantes. Y es por eso que he decidido traer esta plantilla de nuevo, bueno, esta nueva plantilla mejorada por 500k, que realmente queda como un equipo muy competitivo. Así que bueno, empecemos con la plantilla. Y empecemos con el portero, realmente a mí me da igual el portero, pueden poner al que tengan intransferible. Seguramente con todos los TOTS y recompensas, los porteros es de lo que más sale. Entonces ahí puedes poner cualquier portero de la Bundesliga o un Van der Sar, si tienes algún icono intransferible, sin ningún problema. Y ahora sí la línea defensiva es de 4, empecemos con el lateral derecha. Realmente los laterales es lo más débil de este equipo, porque aunque sacaron más laterales con los TOTS y algunas cartas, siguen siendo pocos y siguen siendo con precios elevados. Entonces para una plantilla de 500k, gastar tanto en un lateral no lo veo muy adecuado. Es por eso que he decidido poner al señor Hakimi, que es un jugador que vale 4 mil monedas y ahorita está TOTS. Entonces puede bajar de precio cuando vuelva a salir en sobre su carta normal. Un jugador que es rápido, que tiene defensa y que tiene físico. Realmente es todo lo que necesitamos en un lateral. Un lateral que cubra, que también apoye un poco al ataque, pero que cuando vaya al ataque pueda regresar rápidamente a la defensa. Entonces es una carta en ese aspecto que va a cumplir muy bien el señor Hakimi. Y realmente no gastaría más monedas en un lateral. Si tienes algún intransferible, como en Babu o algún TOTS, obviamente son mejor que este Hakimi. Y ahí pueden poner cualquier carta o algún icono que tengan intransferible. Así que bueno, ahora hablando de los centrales, he decidido poner a una dupla, empezando primero por el señor Kavak. Una carta que me encantó, que le trajimos review hace un tiempo, el Kavak Future Star. Aquí les dejo en la tarjetita todas las reviews de jugadores que vaya mencionando en esta plantilla. Kavak, un jugador rápido, con muy buena defensa, con buen físico. Realmente una carta totalmente recomendable. Está en unas 86k en Playstation en estos momentos. Y vale totalmente la pena. Realmente, aunque salieron algunos TOTS, que de hecho esta plantilla tiene otro TOTS. Digo, un TOTS en la defensa. Creo que Kavak sigue siendo mejor en rendimiento que algunos TOTS. Y más que nada por su ritmo, ¿no? Su ritmo es bastante bueno y es un defensa muy sólido en ese aspecto. Y un jugador que me encanta. Entonces no puedo hacer nada más que recomendarlo. Y el central que lo acompaña es Ginter Eger. No lo puedo ni pronunciar. Pero bueno, es un central TOTS que salió este fin de semana. Con un ritmo que se queda un poco corto en esta altura del FIFA. Pero no está tan desbalanceado. Porque tiene aceleración 70 y velocidad de sprint 80. Lo cual no está para nada mal. Y los números en defensa son muy buenos. Al igual que los números en físico. En general una buena carta. Un jugador que puede llegar a ser lento. Pero acompañado de Kavak es la dupla perfecta. Porque así tienes un central rápido que en los contragolpes te ayude. Como el señor Kavak. Y un central un poco más lento que te ayude defensivamente y físicamente. Sea más imponente. Y ahora bien con la lateral izquierda. Y bueno, hablando de centrales. Pues hay otras opciones como Sanjus. O algún intransferible como Sakharia. Como Konaté. O algún central intransferible. Yo creo que son mejores que estos dos. Kavak me parece el mejor de los dos. Entonces si tuviera que cambiar a uno. Quitaría a Ginter Eger. Pero bueno, eso ya si tienes otras alternativas intransferibles. La idea de la plantilla es que sea totalmente intransferible. Para que cualquiera la pueda comprar en cualquier momento en el mercado. Y bueno, en la lateral izquierda tenemos a Schultz. Nico Schultz. Realmente una muy buena carta. Mismas condiciones que Hakimi. Un buen lateral con muy buen ritmo. Con buena defensa, buen físico. Realmente es lo que necesitamos. De igual manera no hay muchas opciones en el mercado. Y las opciones que hay son muy elevadas de precio. Está Vendel. Pero no hay tanta diferencia entre Vendel y Schultz. Realmente a Vendel también le falta un poco de físico. Al que yo iría sí o sí. Sería a la versión mejorada de Schultz. A la Winter Refresh. Es una carta muy buena. Pero por el precio se nos va de precio en esta plantilla. Intransferibles. Pues puede que tengas al señor Rusilon. Que creo que es mejor que este Schultz. Pero para esta plantilla. Pero perdón por el gallazo. Para esta plantilla se queda Nico Schultz. Finalmente los MCs. Los MCs defensivos. La idea de esta plantilla es jugar con una 4-2-3-1. Dentro del juego. Usamos la 4-3-3 para darle química. De hecho puedes usar diversas formaciones. Y van a quedar con 10 de química. Porque todos son de la Bundesliga. Pero bueno. En este caso los contenciones son de lo mejor del equipo. De lo más sólido. Y de lo que más me gusta. Empecemos hablando del señor Delaney Headliner. Una carta totalmente recomendada. Con 87 de media ya. Buen ritmo. Muy buena defensa. Muy buen físico. Y dentro del terreno de juego. Realmente impone mucho. Tú lo ves dentro del terreno de juego. Y es un jugador alto. Es un jugador corpulento. Que mete bien la pierna. Y es un jugador que de MCD. Es de lo mejor de la Bundesliga. Y a este precio. Es la carta que podíamos meter. Otras variantes. Son el señor Mbavu. Pero está más caro. Y se nos iba un poco del precio. Porque creo que está más compensado. Tener aquí al lado al señor Palacios. Que es una carta que también me encanta. Que solo vale 70k en Play. En Xbox está un poco más barata. Pero una carta que por esas monedas. El rendimiento que da. Es absolutamente bueno. Un jugador con muy buen ritmo. Con buena defensa. Con buen físico. Y que aparte es ágil. Controla muy bien el balón. Entonces para ir el ataque. Para tirar. Para generar jugadas. Este sería el mediocampista. Delaney sería un poco más el defensivo. Y Palacios sería ese. Un poco más ofensivo. Pero que aún así. Tiene muy buena defensa. Y creo que los dos juntos es una excelente dupla. Otras variantes como lo menciono. O las que yo recomiendo. Sería un Delaney Mbavu. Un Mbavu Palacios. O algún intransferible que tengas. Que ahí en los comentarios podemos debatir. Y finalmente el MCO para esta plantilla. Es el señor Sancho. Jadon Sancho Sif. La carta de 87. Está por una 57k. De MCO. Porque de hecho los. Puede jugar Coman. Que vamos a hablar ahorita de él. O Sancho de MCO. Cualquiera de los dos. O Nabri incluso. Pero creo que Sancho. Me gusta más de MCO. Por el tema del regate. Por el tema de la velocidad. En general una carta muy buena. Con 5 skills. Una carta totalmente recomendable. Una carta que solo está a 57k monedas. De MCO. Va a ir muy bien. Y finalmente los extremos. Tenemos a dos extremos del Bayern Munich. Que es el señor Coman Moments. Es el Coman If Moments. O Coman Equipo Momentos. Como le quieran decir. Que vale solo 40k. Que es una mejora de la carta normal. Que tiene muy buen ritmo. Que tiene dribbling. Y que ya tiene un tiro aceptable. Una carta que por banda. Te va a dar lo que necesitas. Un jugador con ritmo. Con skills. Rápido. Con dribbling. Y realmente una muy buena carta. Totalmente recomendable por banda. Y el otro lado. Tenemos el señor Nabri 86. Ahí creo que me gusta más Rashica. Pero por cuestiones de precio. He decidido poner a Nabri. Que no lo hace nada mal. Pero que me gusta un poco más de delantero. Por banda es un jugador que también es rápido. Que es ágil. Que tiene un muy buen tiro. Pero que no te da tanto esa explosividad que necesitas. Realmente no hay tantas opciones en la Bundesliga. Estaba Sancho. Pero Sancho lo tenemos de MCO. Puedes poner de MCO a Nabri. Y de extremo a Sancho. Como tú quieras. Pero en general. Yo iría por Rashica. Pero segunda opción. Sería este Nabri de 86. Que no lo hace nada mal tampoco. Y finalmente. El delantero centro. Estrella. No podía haber otro que el señor Timo Werner. Y la carta de 87. Que vale solo 90 mil monedas. Tiene 93 de ritmo. 86 de dribbling. Y 86 de tiro. Una carta muy completa. Un jugador pequeñito. Bueno no pequeñito. Perdón. Un jugador alto. Pero que no es tan alto dentro del terreno de juego. Un jugador ágil. Con buen regate. Con buen tiro. Lo único malo. Las tres de skills. Pero que el delantero no lo hace nada que nada mal. Realmente una carta muy buena. Y totalmente recomendable. Realmente la plantilla. Está bastante compensada. Realmente por 500k. En estas alturas del juego. Se hacen equipos muy buenos. Y este equipo es muy interesante. Jugadores a cambiar. O opciones. Obviamente los laterales. Por algún intranserible que tengas. Por un Nico Schultz mejorado. Por un Da Costa. Pero ya serían más monedas. Los MCs me encantan. Entonces ahí sí. Los recomiendo totalmente. De MSO está Kainz. Que lo puedes probar. Que tampoco es malo. Pero me gustaría. Me gustó poner a Sancho en este equipo. Pero Kainz también es muy buena opción. Y por banda. Como lo menciono. Podría ser en lugar de Navri. Rashica. Y por la otra banda. En lugar de Coman. Podría ser un Diaby. Que está más barato. Que también me gusta. Pero he decidido meter a Coman. Porque creo que puede dar un rendimiento mejor. O puedes ir por el Coman especial. De la Champions. Que es una carta que no está tan cara tampoco. Y que le mejora. Le mejora a esta carta de 86. Y finalmente el delantero. Hay otras opciones. Pero por este precio. No hay tantas. Está Mateus Cuña. Que me encanta también. Pero se nos iba un poco de presupuesto. Creo que la opción sería Mateus Cuña. Una opción por un poco más de monedas. Así que bueno. Este es el equipo que les quería traer hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Si fue así. No olviden dejar su like. Que apoya muchísimo al canal. Y de igual manera. Y así podemos traer más reviews de plantillas. Traer más plantillas. Y dejar de traer tantas reviews. O traer más de ambas. Que es lo que se necesita. Y bueno. Finalmente. Si alguien tiene cualquier duda. Cualquier comentario. O algún cambio. O alguna recomendación que quieran hacer. Con gusto en los comentarios. Pero estaré muy atento. De igual manera. Por Twitter. Que tengo Twitter. Se las dejo en los comentarios. O en la descripción. Para que me sigan. Y estén muy atentos. A lo que vaya posteando. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.